Una llamada de la población al 106 dio la alerta. En una vivienda del poblado de Vueltas, en el municipio de Camajuaní, un camión descargaba a la vista pública 990 pomos de Rondecano. Cuando los oficiales del Ministerio del Interior indagaron en el asunto, no solo descubrieron que toda la bebida había salido del restaurante estatal Presa Minerva, sino que el vehículo pertenecía a una escuela de Santa Clara y había llegado hasta Vueltas luego de violar su hoja de ruta, así como todos los protocolos sanitarios establecidos. El chofer utilizó el camión de la escuela Lázaro Gárdenas, evadiendo todos los puntos de pesquizaje, estando en Camajuaní en cuarentena y saliendo a vueltas por unos terraplenes que no tenían casi ni acceso. La investigación encontró además que el chofer acaparó todo el ron en el restaurante y pagó un precio de 90 pesos por cada pomo, para luego venderlos a 95. Ninguno de ellos salió a la venta en el centro estatal. En este momento hay siete personas implicadas. Tenemos los dos estibadores, que son personas familiares del chofer y del receptador. Tenemos al principal receptador, tenemos al segundo receptador, que es el trabajador por cuenta propia, tenemos al administrador del restaurante La Minerva y la almacenera, que era responsable de ese ron que estaba ahí. A partir de este hecho, el Ministerio del Interior solicitó una comprobación económica al restaurante Presa Minerva, la cual determinó la existencia de otras irregularidades en la entidad. Desde Villaclara, Juniel Sifonte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.